Aprobamos un documento muy importante, señaló el canciller ruso, Serguéi Lavrov, después de seis horas de conversaciones con sus socios occidentales sobre Ucrania. Algunos expertos creen que se trata de otro avance diplomático de la parte rusa. Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la UEPO primera vez en los últimos meses han logrado avanzar en el diálogo constructivo sobre la situación en Ucrania. Hace unos días algunos politólogos hablaban de la imposibilidad de llegar a un compromiso. Pero ahora, según cree el experto político Igor Fevelev, se aprobó un documento que pasará a la historia de la solución de la crisis en Ucrania. Occidente y Rusia abrieron la puerta al compromiso. Creo que hoy se logró un gran avance, pero todavía es solo un avance diplomático, dijo Fevelev citado por el portal Gazeta, e indicó que el futuro dependerá de cómo se desarrolle la situación en el sureste de Ucrania. Por su parte, Lavrov afirmó en una conferencia de prensa después de la reunión cuadrilátera que las partes acordaron el documento, que contiene las primeras medidas concretas para reducir la tensión en Ucrania, entre ellos la renuncia a la violencia, el desarme de todos los grupos armados ilegales, la liberación de los edificios ocupados, la amnistía a los manifestantes que no hayan cometido crímenes graves y el establecimiento de un diálogo nacional. Según el jefe de la diplomacia rusa, el acuerdo es solo el principio del proceso, pero la cuestión más importante está resuelta. Lo más importante para nosotros es que las partes han admitido de manera indiscutible que esta crisis deben resolverla los propios ucranianos, dijo el ministro. Lavrov también agregó que Rusia y Occidente acordaron seguir celebrando reuniones en diferentes formatos. Los participantes de la reunión cuadrilátera en Ginebra abogaron por un amplio diálogo nacional en Ucrania que debe implicar a todas las regiones y grupos de Ucrania, dijo Lavrov. Por su parte, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la conferencia de prensa posterior a la reunión confirmó que las partes han hecho un buen trabajo y han logrado acercar posiciones sobre la situación en Ucrania. Según Kerry, los negociadores llegaron a un acuerdo sobre el inicio del desarme de los grupos armados ilegales, así como sobre la disminución de la tensión. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó en un comunicado que acepta con satisfacción los resultados de la reunión a cuatro bandas. Espero que todas las partes muestren intenciones serias para continuar la cooperación honesta y apliquen las medidas acordadas en la declaración de Ginebra que contribuirán a una solución sostenible de la crisis, reza el informe.